La principal preocupación de ustedes es cómo vamos a proteger a sus familias. En Zapopan existen 800 colonias. La meta de nuestra administración es poder dotar cuando menos de una patrulla a cada una de las 800 colonias que tenemos en Zapopan. Y me comprometí con ustedes en las colonias también a tener el equipamiento y el personal suficiente para poderles brindar mejores condiciones de seguridad. Iniciada la administración, me llega una cartita nada amable en la cual nos informaban a mí y a otros presidentes municipales que los recursos provenientes del Subsemún no llegarían. Estábamos hablando de 39 millones de pesos. Durante cerca de tres semanas nos dedicamos a hacer una gestión ante la federación y pudimos comprar 65 nuevas patrullas que serán entregadas en el transcurso del mes de enero. Hoy estamos entregando 20 patrullas. Las otras 45 serán entregadas antes del último día de enero. Estamos aumentando en 56% en tan solo tres meses de administración la capacidad de patrullaje en la calle. Además de estas 65 patrullas, yo quiero anunciar que a partir del día de hoy iniciaremos un proceso para comprar 60 motocicletas en Zapopan de alto cilindraje. Vamos a contratar a 400 nuevos elementos. Vamos a capacitar a nuestra policía. Lo que queremos es una policía cercana. Que a ustedes su trabajo sea respetado y honrado por la ciudadanía. El compromiso con nuestra policía es seguirlos apoyando. Cuenten con un presidente municipal que respeta su trabajo. Pero sobre todo que en los hechos los estará respaldando. Muchas gracias por su presencia.